Agricultura presenta La Otra Cara, la destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Iro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. Este domingo 8 de enero estamos de nuevo en La Otra Cara. La invitada de hoy, para los que están escuchando radio, los que lo están viendo ya saben, es la persona mejor evaluada según la encuesta CEP de esta semana y bueno, según otras encuestas también, estamos hablando de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, con quien vamos a hablar de lo noticiosa que estuvo esta semana, porque pasaron muchas cosas. Y bueno, gracias por venir Evelyn. Hola Rosario, un gusto estar contigo acá. Qué bueno, estudió en el colegio alemán, siempre le gustó el piano y estudió teoría de la música y armonía. Estudió economía en la Universidad Católica, es licenciada en economía, porque por lo que me contaron aquí, le robaron su tesis cuando iba a ir a... Sí, le robaron las maletas. Le robaron las maletas donde estaba la tesis. Y iba la tesis adentro. Y no era en el computador como ahora uno tiene 10 copias. No, uno tenía el manuscrito, tenía todas las tarjetas de computación, las tarjetas perforadas, se perdió todo, 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 todo. Ya. Pero bueno, así es la vida. Sí, aprendiste igual. Lo peor de todo es que le roban la tesis de doctorado a mi marido. Ah, ¿también? Claro, la de doctorado, del MIT. Así que eso fue mucho más doloroso. Ya. Uf, fuerte, porque yo también estoy haciendo una tesis en este minuto. Sí, son muchos meses de trabajo. Sí, sí. Fue terrible. Sí, bueno, vivió en Inglaterra y ahí trabajó como secretaria de la Embajada de Chile. ¿Está bien? Porque ya me estoy asustando. En realidad de la... Sí. Sí, ya. Hija de Elda Fornett y Fernando Matei. Está casada con Jorge Desarmó, que perdió su tesis en MIT. Tiene tres hijos, fue diputada, senadora, candidata a la presidencia. Y desde diciembre de 2016 ejerce como alcaldesa de la comuna de Providencia. Está en su segundo periodo. ¿Fanática de los Beatles? Sí. ¿Sí? ¿De la película favorita Rocketman? ¿O no tampoco? No. Ya, o sea, la persona que hizo esto no te conocía bien. Ya, no, se equivocó. Pero te encantan los erizos. Me encantan los erizos, me encantan los erizos. Ya, y que tu hobby, coser... Coser, cocinar, leer. Sí, hay muchas cosas que me gusta hacer. Ya. Y la verdad que sí. Y te alcanzas, alcanzas con el tiempo. Me falta siempre el tiempo, sí, ese es el drama, ¿no es cierto? Porque hay tantas cosas que tenías que hacer en la vida, tantos libros buenos que leer, tantos... Me encanta coser, es algo que empecé a hacer cuando murió mi hermano. Mi hermano era muy, éramos muy cercanos, yo de verdad lo adoraba. Y necesitaba, por lo tanto, silencio y estar sola y estar tranquila cuando se fue. Y la costura me dio eso. También me lo da el jardín y el piano. Ya. Son actividades en que uno de alguna manera pone todo su cariño, su concentración en hacer algo, algo con las manos. Y yo siento que eso es profundamente relajante. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a esta semana que estuvo muy noticiosa. Sí. Porque el presidente Boric indultó a 12 personas condenadas ya del estallido social, por el estallido social, y a un frentista, Jorge Mateluna. En ese momento, tú en Twitter pusiste que era una vergüenza y una pena la señal que dan para cerrar el año. Partieron el gobierno retirando 139 querellas, y hoy dan libertad a personas que destruyeron, que saquearon, ladrones y homicidas. El gobierno termina el 2022 de la peor forma posible. Eso dijiste tú esta semana. Yo no creo tanto a lo que tú dijiste, sino que, como alcaldesa, recorres mucho la comuna. ¿Qué siente la gente común y corriente, la que camina por la vereda, el vecino, que se nos olvida? Se nos olvida, se le pregunta mucho a los políticos, mucho a las autoridades, mucho a los que saben. ¿Cómo le cayó al vecino común y corriente este indulto? Lo que sucede es que no fue solamente el indulto, sino además la cadena de errores que cometieron. O sea, él da una conferencia de prensa y dice que tal ley le da facultades, tal ley era en realidad parece que una de tránsito, no sé qué cosa. Después publican una lista de los supuestamente indultados, resulta que la lista era otra. Después dice que él tiene facultades, obviamente, para indultar al presidente, ¿no es cierto? Pero lo que no puede decir es que él siente que es inocente, porque el que declara inocente o culpable no es él. No solo que siente, tiene la plena convicción de que es inocente. Después de que había pasado, ¿no es cierto?, por fiscales, por jueces de garantía, por jueces de primera y segunda instancia. O sea, realmente es una cadena de errores y de, o sea, de chambonadas que uno de verdad no puede creer que vengan de la presidencia de la República. Y de alguna manera esto se junta, yo no sé si que ha sido desmentido, pero me parece que no fue desmentido, ¿no es cierto?, la foto de nuestra bandera colgada patas para arriba. Sí, en otro país. En otro país, etc. Entonces uno dice, a ver, a ver, esta es la forma realmente de ejercer la presidencia. Yo obviamente que lo que he visto tiende a acercarse a mí, obviamente, gente que piensa más parecido a mí. Sí, entonces eso, tengamos claro que hay un sesgo. Pero hay mucha molestia, mucha molestia con el indulto y mucha molestia en general porque se siente que no se está haciendo suficiente contra la delincuencia. Hemos tenido una cantidad de homicidios que es brutal. Yo sentía, digamos, que, y mucha gente veía que el subsecretario Monsalve y también la ministra Toá, estaban haciendo un esfuerzo por llevar adelante una mesa, ¿no es cierto?, en que pudieran sacar adelante medidas y leyes, etc., contra la delincuencia. Y bueno, y todo eso fue boicoteado por el acto del presidente. Entonces, la verdad, le quitó totalmente el piso y nos quitó a nosotros el piso. O sea, ¿cómo un diputado de nuestro sector va a ir a sentarse como si no hubiera pasado nada? O sea, es imposible. ¿Usted ve incómoda a Carolina Toá en el gobierno? No, no me corresponde a mí decirlo o no, pero que le quitó el piso, yo creo que es evidente para todo el mundo, ¿no? Y no creo que nadie pueda sentirse contento cuando le quitan el piso. Pero yo siento, digamos, que la cadena de errores es de verdad de no creerlo, de no creerlo. Sí, claro. Todo mal hecho. Todo mal hecho. Vamos al mal hecho, digamos, si hay que decirlo a las cosas por su nombre. Un chambonado. Claro, claro. Un chambonado. 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 Amateurs. Sí, amateurs. Ya, pero cuando el presidente después dijo que tenía la profunda convicción de que Mateluna era inocente y que hubo irregularidad y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Ahí ya se está metiendo. No, ahí ya es otra cosa. Sí. Ahí ya no es chambonado. Esto ya es grave. Porque él estudió cinco años de derecho. Derecho, claro. Y por lo tanto, ahí traspasó un límite que es realmente muy peligroso. O sea, él no es Dios como para decidir quiénes son los que lo han hecho bien y los que lo han hecho mal. Aquí hay una justicia. Aquí fue todo unánime, como lo hizo saber obviamente la Corte Suprema. Había evidencia clarísima. Y uno ahí entonces empieza a no entender bien qué rol jugó Davor Harasich, qué amistad tiene con el presidente, qué rol jugó un abogado que parece de alguna manera ligado a la ministra Toa o que estuvo ligado a ella en el pasado. Y entonces uno ya empieza a tratar de, ojalá ni siquiera imaginarse las cosas que pueden haber ocurrido tras bambalinas. O las que pueden ocurrir en el futuro. Porque en su vida le había tocado que un presidente se hubiese inmiscuido en el poder judicial. Un presidente yo creo que no. No, yo no recuerdo, no recuerdo, pero de esta manera tan brutal, tan irresponsable, no lo había visto nunca. Ya, tendríamos que ir a Salvador Allende que sí lo hizo, pero eso lo vamos a ir más adelante. Y bueno, y ahí vino la réplica de la Corte Suprema, que le recordó al presidente, que obvio que el presidente lo sabía, porque como dijiste, estudió Derecho, aunque no se tituló, pero estudió cinco años, que la Corte Suprema, y citó la Constitución diciendo que la facultad de todo esto lo ve el poder judicial y que no se tiene que meter ni el legislativo ni el ejecutivo. Aquí, Evelyn, hubo una violación de la Constitución por parte del presidente Boric. Yo no soy abogado, yo no soy quien para decir sí o no. No tengo los conocimientos, no tengo la... No me voy a pronunciar al respecto. Lo único que puedo decir es que es algo muy peligroso lo que hizo el presidente. Y es algo absolutamente inaceptable. Ya. Nada más. ¿Debería pedir perdón? Mínimo, ¿no? Ya. No creo que lo haga, pero en fin. Ya. Si no hubo una violación, supongamos que no hubo una violación a la Constitución. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no me quiero meter en eso. Porque finalmente todo eso va a llevar a una discusión de si hay que hacer acusación constitucional o no hacer acusación constitucional. Y yo tengo la impresión que en Chile hemos abusado de las acusaciones constitucionales. Ellos abusaron. Como lo dijo Carolina Toda. Sí, pero ahora tengamos claro, digamos, que los que han abusado son ellos, ¿no? Pero en fin. Igual... Para que la gente sepa, el presidente, expresidente Piñera, fueron dos acusaciones constitucionales. Sí, pero además... Y además muchas... Pero ya el presidente, dos. Dos. Entonces es una cosa de verdad. Y me pasa, digamos, que yo no quisiera que Chile se transformara en un país bananero. Donde finalmente vamos con acusaciones una tras otra al presidente de turno. Además, cuando hay 21 o no sé cuántos partidos políticos, tú comprenderás que esto finalmente pasa a ser una lotería. No es la forma de encarar, a mi juicio, la política en forma seria. Lo que sí hay que hacerle saber, la molestia, me pareció muy bien la reacción de la Corte Suprema, también de la Fiscalía, que estuvo involucrada. Y yo no me cabe duda, digamos, de que va a haber un repudio bastante generalizado de parte del público. Y al final, yo diría que esos son temas potentes. Me parece que de verdad el tema de la acusación constitucional es un camino... Es que eso lo vamos a ver después. Perfecto. Porque yo te quiero recordar, el presidente Boric, en 2017, cuando era diputado, reconoció que había visitado a Jorge Mateluna en la cárcel de alta seguridad. En la misma Cámara de Diputados, él hizo un discurso muy efusivo, en el cual decía que la justicia estaba mal, que Mateluna era inocente, que se iba a hacer todo lo posible por dejarlo en libertad, etc. Por eso es que es tan importante conocer si efectivamente Davor Harasich ha tenido algún rol importante que juega. Entonces, lo que yo quiero saber, ¿qué pasa? El presidente Boric, cuando fue diputado, fue un activista de Jorge Mateluna. ¿Qué te parece que siendo presidente lo indulte siendo... Y está con carteles, tengo fotos con carteles... O sea, totalmente posicionado por su libertad. ¿Qué te parece que siendo presidente no lo haga? ¿No se debería haber abstenido? Lo que sucede, no es cierto, es que acá hay un sentarse encima de otro poder desde que él era diputado. Como diputado nunca debió haberse involucrado. Y en ese minuto nadie se lo hizo... No, yo creo que no hubo un reproche suficientemente fuerte. Eran tiempos muy raros los que estábamos viviendo. Y ahora como presidente siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo como diputado. Esto, al final, no es que se debiera haber abstenido por haberlo juzgado antes. Se debió haber abstenido porque uno tiene derecho a meterse. Punto. Bueno, aquí estamos terminando el primer bloque. Se pasa rapidísimo. Vamos a comerciales. Estamos conversando con Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí volvemos a La Otra Cara. Estamos con Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Pero antes tengo que hablar de nuestros avisadores que hacen posible el programa. Ahora puedes ahorrar directo en tu Provida App. Abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2. Y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. Ahora, ¿sabías que GTD trajo a Chile y los 6 de Amazon? Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a GTD.cl y contrata los mejores planes de Internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Evelyn, en todo este proceso del 2022 que ha sido complicado y que terminó mal, porque eso ya no es un juicio de valores, es algo que todos lo dicen, digamos, con este indulto y esta intromisión en la Corte Suprema, en el Poder Judicial. ¿Qué responsabilidad se le puede atachar al acento derecha en todos estos hechos, como oposición? ¿Ha sido una oposición con los pantalones bien puestos o le ha faltado? Me pasa que yo realmente siento que Chile está muy al borde de un abismo. Y hemos estado en momentos de mucho, mucho peligro, en que uno no sabe qué es lo que puede suceder. Hay personas que creen que, por lo tanto, la centro-derecha debiera ser súper intransigente, y yo creo que eso es lo que algunas personas le tiran, le dan ganas. Pucha, nos trataron pésimos, ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo con ellos, etc. Y por otro lado, también yo siento que uno jura ante Dios, los creyentes, los otros prometen, que uno en realidad va a hacer todo lo posible por Chile. Y me pasa que para mí ese juramento es sagrado. Y yo siempre me pregunto si ser intransigente y llevar las cosas al extremo es de verdad la forma de servir a Chile. Porque uno podría entrar, no siento, en el ojo por ojo, diente por diente. Y claro, y eso podría significar ahora acusación constitucional contra el presidente, acusación constitucional contra este ministro, acusación constitucional contra este otro, etc. Y armar lo que armaban ellos. Finalmente, ¿eso nos va a llevar a hacer un país con mayor probabilidad de salir adelante? ¿O nos va a llevar a hacer un país con mayor probabilidad de perder la democracia? Y caer en el abismo, que tú dijiste. Y caer en el abismo. Entonces me pasa, digamos, que yo siento que por mucho que hayan sido ellos brutalmente irresponsables y despiadados, en realidad, con el gobierno del presidente Piñera, yo creo que igual no es esa la forma de actuar. No lo es. No estoy yo en esa, nunca voy a estar. Creo que cuando los países se van de bandazo en bandazo, de un extremo de extremo izquierda a extremo derecha, etc., finalmente la población sufre enormemente. Y aunque dieran ganas, porque muchos de nosotros obviamente tenemos, ¿no es cierto?, el tema de la venganza y de tú me hiciste esto. Es parte de ser humano. Claro. De la naturaleza. Es parte de la naturaleza humana. Yo siento que no es eso lo que juramos cuando accedimos a nuestros cargos. Sí, y eso de caer en el abismo o perder la democracia, porque hablemosle a la gente adulta, estamos hablando de un golpe de Estado. No, las democracias hoy día en general se pierden no por golpe de Estado ya, sino que se pierden porque llega alguien al poder que empieza de a poco a carcomer a los otros poderes del Estado. Y por eso es que es tan grave lo que hizo Boric, porque efectivamente lo que sucede con muchas de estas personas que son electas pero que finalmente se transforman en dictadores, ¿no es cierto?, en lo que ha sucedido en Nicaragua, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que mucha gente siente que está ocurriendo en El Salvador también, es que son personas que empiezan, por ejemplo, a decir que la Corte Suprema son traidores y que son los peores, y que son unos vendidos, y que son, de alguna manera, se van carcomiendo... Como termita. Claro, van destruyendo las bases de la institucionalidad. Y de a poco van agarrando poder hasta que finalmente nadie puede con ellos. Y se transforman en dictadores. Y se transforman en dictadores. Entonces, yo por eso que siento, digamos, que observar y cuidar la democracia, porque finalmente tener a una persona con poderes que son de autócrata o de dictador, qué sé yo, la verdad es que lo más probable es que malguse en algún minuto el excesivo poder que va a tener, porque no va a tener, no sé, todos los otros poderes como contrapeso. Y eso es lo más peligroso que hay. Y eso es lo que yo siento que hay que cuidar, pero a toda, a toda, a toda costa. Y que seguramente los comunistas van a prueba de dignidad, van para allá, digamos. O sea, como, esa es como la... A ver, lo que hizo el presidente, señalando, digamos, de que él creía que la justicia había, no había tomado bien en serio las pruebas, que no había evaluado bien, etcétera, y que él estaba convencido de que esta persona... Y que hubo irregularidades. Y que hubo irregularidades. Todo eso es carcomer a un poder del Estado, y por eso que es tan sumamente importante que la Corte Suprema haya reaccionado inmediatamente y en forma tan dura. Sí. Y entonces también... Porque no, nadie puede permitir, nadie, que alguien se pase más allá de sus atribuciones, porque eso finalmente es empezar a destruir la democracia. Y además ya había una primera señal cuando el presidente llamó por teléfono al presidente de la Corte Suprema para pedirle que disolviera... Todas esas cosas no se pueden hacer. Claro. Exactamente. Valficar nacional. O sea, yo tengo la impresión... No es la primera. Esta es la segunda. No es la primera. No es la primera. Son cosas que no se hacen. Que no se deben hacer. Me parece además muy bien. Aquí la prensa ha jugado un rol muy importante. Las personas, ¿no es cierto?, que de alguna manera van destruyendo la democracia para finalmente quedarse con todo el poder, generalmente también las emprenden contra la prensa y contra los periodistas. Sí, claro. Y por eso que, digamos, el hecho de que todas estas cosas se conozcan y se comenten en la prensa es súper, súper importante. Sí. Y bueno, la encuesta CEP de ahora último también reflejó bastante eso en el sentido de que hace tres años se odiaba a los carabineros. Ahora son los mejores evaluados. La Fuerza Armada, la PDI, los peor evaluados fueron los partidos políticos. En cuanto al político peor evaluado fue Jadue. O sea, la gente también está dando una señal muy clara. La gente está dando muy clara, sí, claro. Pero no la toman. Hay como una disociación con la realidad. No la toman, efectivamente. ¿Sí? Así es. No la toman. No la toman o no la quieren tomar porque es posible también que le estén hablando solamente a su público más duro y estén tratando de dejar contento a su público más duro. Es difícil entender eso, ¿eh? En el sentido de no tener a Chile en el top. O sea, cuando uno actúa, actuar por Chile. Un poco lo que tú decías y no por lo que yo quiero o mi grupo quiere. Ahora, eso también se dio de alguna manera en el gobierno anterior. Hay mucha gente que es muy dura, digamos, por ponerlo de una manera, que siente que Piñera no le dio la razón a ello. Y yo siento, digamos, que al presidente Piñera no le quedaba otra en un minuto que actuar como actuó. Pero hay mucha gente que no se lo perdona y no se lo va a perdonar nunca. Y son justamente los de su propio sector, los más enojados. Entonces, la verdad es que esas son decisiones súper difíciles de tomar para un presidente de la república. si tú en el fondo vas a tratar de efectivamente hacer aquello que tú crees que es mejor para el país en el mediano y en el largo plazo, o si vas a dejar contento a los más duros de los tuyos. Son temas súper complejos. Complejos. Sí. Bueno, pero si uno lee historia y analiza, está claro que lo importante es dejar contento, o sea, hacerlo por el país, no por los grupos duros. Además, eso es lo que lo curó. Hay que verlo con Churchill. Yo admiro a Winston Churchill y él lo hizo por Inglaterra, no por los conservadores. Entonces, en este plano de no buscar ser parecido a esta cosa como más dura de lo que es gobierno y sus partidos, ¿tú crees que es mejor partir este 2023 no haciendo una acusación constitucional, ni a Georgia Jackson, que está en este minuto, se está estudiando, o a la mucha justicia? Yo no me voy a meter en eso. Yo hoy día no soy parlamentaria, soy alcaldesa. Son decisiones que tienen que tomar nuestros diputados. Y me parece, digamos, que tenemos buenos diputados y que probablemente están viendo cuáles son los pros y los contras, pero siento, digamos, que no es mi área. Si yo fuera diputada, te lo respondería, pero además no es fácil, porque hay partidos por detrás, hay conversaciones. Cuando alguien se mete por fuera y se mete además en la prensa, de alguna manera le echa pelos a la sopa, tenemos que dejar que ellos resuelvan. ¿Y a ti te piden opinión en general en la oposición? Porque siempre hay gurú, hay gente que además tiene más experiencia. Yo converso con varios diputados y también obviamente que converso con Javier Macaya y con la Pepa Hoffman, y converso con harta gente. No es que ellos me pedían opinión, porque no es eso, pero muchas veces nos llamamos para, oye, yo lo veo esto de así, yo lo veo de asá. Sí, conversamos, conversamos. Pero yo no soy una persona que finalmente los esté pauteando, no pensaría nunca jamás en hacerlo. Tenemos buena, muy buena gente, gente bastante joven además, y otros con mucha más experiencia, y yo creo que hay que dejarlo en las manos de ellos. Perfecto. Y un poco yendo a la pregunta al principio de qué hizo la derecha este 2022, ¿crees que actuó en general? ¿Qué nota le pondrías? ¿Cómo se conformó? Yo creo que lo hizo increíblemente bien, en lo más importante que teníamos, que fue justamente la votación por el plebiscito. Yo realmente siento, digamos, que lo hizo increíblemente bien. Soy además de las que dice claramente que esto no fue un triunfo de la derecha solamente, pero que la centro derecha influyó en eso, obviamente que influyó, y de verdad creo que lo hizo fantástico. Y se mantuvo unida. Se mantuvo súper unida, buscó buenos argumentos, hizo una franja increíble en que le dieron la palabra a otras instituciones y organizaciones. No, yo realmente siento, digamos, que fueron de un grado de responsabilidad hacia el país fantástico. Ya. Y en cuanto al 2023, estamos partiéndolo. Y también dicen que los segundos años de los gobiernos son los más difíciles. No sé si están así, pero son complicados en general. No sé, fíjate cuál es el más difícil, no tengo bien claro. Estaba tratando de acordarme. Son todos difíciles. Yo creo que son todos difíciles, Rosario. Sí, sí. Pero, ¿qué desafío debería tener la centro derecha y el centro? Demócrata, amarillo. ¿Cómo se deben comportar? ¿Cómo debe ser, crees tú, la postura? Yo creo que acá es súper importante. Mira tú, por ejemplo, la buena evaluación que tiene el ministro Marcel. Yo soy de aquellas que cree que el trabajo serio, bien hecho, a la larga rinde siempre. Uno puede hacer muchos fuegos artificiales, uno puede hacer muchas cosas y efectistas y qué sé yo. Los chilenos no son tontos. Los chilenos finalmente miran y dicen, en este confío, en este no confío. Y hay veces que se demora un poco, pero a la larga eso siempre llega. Por lo tanto, a mí me parece que lo único que tiene que hacer la centro derecha es realmente tratar de hacer las cosas bien, con seriedad, con responsabilidad, mirando qué es lo que es bueno para Chile en el mediano o largo plazo, no dándose gustito, respetando lo que es la creencia de la mayoría de los chilenos, escuchando mucho, conversando mucho. Y a lo que hay que tratar de evitar a costa, digamos, es a esa faramalla, a ese fuego artificial que todo el mundo se da cuenta que es puro bluff. Los periodistas le decimos los polillas, que buscan la luz y se dan vuelta, tienen nombre. Y finalmente, claro, y finalmente se queman también. Se queman y duran dos días, piensan en el corto plazo. Exactamente. Yo creo que pensar en el corto plazo es malo para Chile, pero también es malo para uno. La gente al final se da cuenta de quiénes son. Porque uno puede pensar distinto que alguien. Uno puede ser de un lado y el otro, pero uno puede respetarlo o decir, ¿sabes qué más? Es un toni. Y al final yo creo que el respeto es súper importante. Sí, claro. ¿Y qué te parece que hayan surgido este centro, centro, digamos, de amarillos, de demócratas? Yo creo que es una muy buena noticia para Chile. Ahora, todo el tema de que haya centro o no haya centro, está obviamente muy ligado a cuál es el sistema electoral que uno tiene. Cuando había un sistema, no es cierto, binominal, las fuerzas tendían a irse hacia el centro. Porque eso era lo que te permitía ganar más. Cuando nos fuimos a un sistema proporcional, tú ves que han surgido cualquier cantidad de partidos y muchos de ellos además bien extremistas en distintas cosas o partidos que uno no sabe mucho qué es lo que son, etc. Yo tengo la impresión que con la vuelta del voto obligatorio va a ser nuevamente más importante el centro. Porque es esa gente de centro que a veces vota para un lado, a veces vota para otro, que no es muy politizada, que está preocupado de su día a día, que está preocupado de sacar a su familia adelante, su pequeño negocio adelante, etc. Muchas veces son ellos los que no van a votar. Y los que van a votar son los que son más fanáticos. O sea, claro. Entonces, el voto obligatorio, a mi juicio, va a fortalecer nuevamente el centro. Yo creo que eso finalmente siempre es bueno para Chile. O para cualquier país. Yo por lo demás, yo debo señalar, a mí en general me complican los extremos. Me complican los extremos porque en Chile tenemos muchas diversidades. Tenemos gente que ha tenido distintas vivencias. Tenemos gente que ha vivido, además, los últimos 30, 40, 50 años, ponle lo que quiera, de forma muy distinta. Y tenemos que tratar de construir un país en común. Y eso no es fácil. Pero cuando uno ve que, por ejemplo, Francia y Alemania tuvieron dos guerras mundiales en que murieron millones de millones de personas. Y uno ve que ellos hoy día pueden trabajar juntos. Cuando uno ve que en España hubo una guerra civil en que murieron también millones de millones de personas. Y sin embargo, han podido salir adelante. Entonces, el tema es, vamos a seguir atados siempre al sí y al no, y a Pinochet y no Pinochet, y a Allende o no Allende. O vamos a tratar de construir un país en común. Y yo no tengo ninguna duda. Ninguna, 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 ninguna. Que nosotros tenemos nuestra obligación es tratar de construir un país en común. Y eso significa que en realidad no podemos caer en los extremos. ¿Y tú crees que tú podrías liderar ese hacer, construir en común? Nadie sabe, falta muchísimo. Estamos, este gobierno no lleva ni siquiera un año. Y en política, un mes, son mil años. Exactamente. Entonces siento, digamos, que empezar a hablar de qué es lo que puede ocurrir en tres años, es como, me pasa que lo encuentro como una bofetada a los chilenos. Eso es lo que me pasa. O sea, siento que hay que estar hablando ahora de eso, cuando los chilenos están hiperpreocupados con la delincuencia. Aproblemados con cómo llegan a fin de mes, con la inflación. Preocupados por toda la crispación que hay, con problemas de salud mental que han sido feroces. Con niños que han perdido años de clase, con, en fin. Estar hablando ahora de ambiciones personales me parece que es como, es de verdad una falta de respeto. Por eso que ni siquiera me refiero a eso. Sí, no, está bien. Sí. Sí, bueno, tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Estamos conversando con Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia. Vamos y volvemos. Hola, bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara, que se nos ha pasado volando, conversando con Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia. Pero antes les quiero hablar de alimentos cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos cisternas, ser siempre el mejor. Evelyn, aquí un poco más a lo personal y cómo eso se puede proyectar a lo público. Tú estuviste en una entrevista con la exministra Isabel Pla, acá en la radio de agricultura, en la cual dijiste que, voy a citar, hay que perdonar en la vida y en la política. Todos nos hemos equivocado, es parte del ser humano. Yo me he equivocado 10.000 veces. Muchas veces me he arrepentido de haber dicho o no haber dicho algo, porque hay veces que uno también dice, debí haber salido a decir tal cosa y no lo hice. Por lo tanto, ¿qué derecho tengo yo a no perdonar cuando las otras personas se equivocan? Qué bonito, ¿eh? Salió de corrido. A ver, lo cual no significa ser ingenuo. Ya, después también lo dijiste, sí. Porque mira, uno tiene que entender cuando hay alguien que se equivocó, o que uno cree que se equivocó. A lo mejor la persona no se equivocó con la información que esa persona tenía en ese minuto, que puede ser distinta que la información que uno tenía en ese mismo minuto. O sea, hay tantas cosas que ver. Distinto es cuando hay alguien que una y otra y otra vez chaquetea, chuequea, no sabe jugar en equipo. Eso, claro, uno obviamente que debe perdonar siempre, pero también uno tiene que alejarse un poco. Claro, sí, no hay que ser... Porque una cosa, ¿no es cierto?, es tratar de actuar bien, y otra cosa es ser, perdón, huevón. Son cosas distintas. Totalmente claro. A los 51 lo tengo claro. A los chilenos, a los buen chilenos, entonces que perdónenme. Sí, ya. Sí, y uno tiene que entender cuando en realidad hay una persona en la que uno dice, ¿sabes qué más? Este filtra todo. Entonces uno no puede seguir siendo higieno. Ok, uno perdonará, dice ya, perfecto. Tiene una debilidad ahí, necesita estar en la prensa, etcétera. Pero uno le va a ir a contar de nuevo las cosas que uno no quiere que salga en la prensa. Claro, claro, claro. El que busca el corto plazo, lo que hablamos del poliño. Claro, exactamente. Fíjate que yo en realidad, yo aprendí a conocer mucho a Don Edgardo Benninger. Y aprendí a respetarlo mucho y a quererlo mucho, además. Y me pasó que en muchas ocasiones tuvimos conversaciones sobre cómo se podía destrabar algún tema que era complicado. Y él nunca juzgaba. Él escuchaba. Y decía, bueno, y si esto, y si lo otro. Y se iba explorando de manera. De manera muy inteligente. Nunca, 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 jamás ninguna de esas conversaciones salieron en la prensa. Entonces lo que sucede, ¿no es cierto? Es que tú vas pudiendo establecer relaciones de confianza. Y finalmente la confianza en una persona, más allá del partido al que pertenezca, yo creo que hace mucho la diferencia de cómo uno, por ejemplo, se puede relacionar. Yo no conozco demasiado al ex, al diputado Soto. Personalmente no lo conozco mucho, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Lo que vi de él me gustó. Porque yo sentí que él efectivamente estaba tratando de jugar por Chile. Siento que sin haber estado nunca en ninguna conversación. Pero al final uno va teniendo esas percepciones de una persona que está actuando con seriedad en el mediano y en largo plazo y que no jugó a ser figurita ni a polilla, como dices tú. ¿No es cierto? Esa es la gente con la cual uno finalmente se puede entender. Más allá de que sea de un partido o de otro. Perfecto. Pero tú ahí dijiste, bueno, que uno se equivoca. Y tú recordaste ahí. Hay cosas que yo no dije y que debía haber dicho. Claro. Uno de repente debiera, por ejemplo, salir. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en algún minuto... ¿Cuál te... No, en algún minuto, por ejemplo... No, no recuerdo ninguna espina en particular. Pero hay veces que están haciendo pebre a alguien. Y uno siente que es injusto. Y uno debiera decirlo. Ya. Porque el no defender a alguien, aunque sea del otro lado. Porque en realidad, si lo que uno quiere es que es construir Chile, uno tiene que hablar bien de aquel que merece. Y que uno diga algo bueno de eso, sea del lado que sea. Y por eso que siempre yo digo que la omisión también puede ser súper complicada. ¿Y qué cosa has dicho o no sé qué que tú dices? ¡Ugh! ¿Por qué lo dije? No, no, no. No, no me voy a acordar de esa. Pero las tienes claras. Claro que las tengo claras. Ya. Ya. ¿Qué le podrías recomendar en este tema del perdón, de que todos nos equivocamos? Tú, así, ¿qué le podrías recomendar al presidente Boric y a Gabriel Boric en persona? Tú que tienes experiencia, que también fuiste candidata. No, yo nunca recomiendo. Y menos a un presidente. ¿No? No, no lo hago. Una persona que llega a ser presidente es porque ha pasado muchas barreras. Él las pasó. Y él tendrá que ver con su equipo en qué... Porque además depende de qué es lo que uno quiere, ¿no? Como hablábamos recién, Rosario, depende de si él quiere hablarle a su núcleo más duro o si le quiere hablar a todo Chile. Entonces, son cosas que... Tiene que definirlas. Que las tiene que definir. Sí, yo lo veo zigzagueante en eso. O sea, como que de repente hace cosas como para hablarle a todo Chile y después tiene como el alma viviendo, así como... O dos almas. Y yo lo veo muy conflictuado. O sea, eso es lo que se ve, así como tú decías, que uno ve, aunque no lo conozca, ¿verdad? Lo que dice, lo que hace. Como en el caso del expresidente de la Cámara. O sea, yo lo veo eso en él. Como que no lo debe estar pasando bien, digamos, en el interior. Porque o es... Le hago caso a la realidad o sigo en este camino teórico que no está haciendo efecto. Es un poco... Y nos pasa mucho, ¿no? Nos pasa a todos los que estamos efectivamente, Rosario. Y estoy segurísima que le pasó muy fuertemente también al expresidente Piñera. Claro. Claro. Mucha gente quería casi que sacara a los militares a la calle. ¿No? Y no le perdonan que no lo haya hecho. ¿Y qué? ¿Hubiera sacado a los militares con bala o sin bala? ¿Por qué? Y si era con bala, ¿cuáles eran las consecuencias? Entonces, son efectivamente decisiones súper complicadas. Y él optó en ese minuto por Chile, por el mediano o largo plazo. Subió harto en las encuestas, en las últimas encuestas. Quizá en el largo plazo la gente se va a dar cuenta que él tuvo una decisión sumamente complicada. Pero que hay mucha gente de nuestro sector muy enojada con él, lo hay. Y son esos los conflictos que hacen tan difícil, digamos, el ser un líder. Porque finalmente eres tú solo, con tu propia conciencia y con tu propia inteligencia y con tu propia experiencia, el que tiene que decidir si va a ser blanco o va a ser negro. Y son decisiones muchas veces brutalmente difíciles. Brutalmente difíciles. Es tan fácil, digo yo, hablar de política con un whiskycito en la mano. Claro. Sí, con aire acondicionado. Claro, es bien distinto estar ahí cuando uno tiene que tomar la decisión. Sí. Bueno, el urbanista, el conocido urbanista Iván Poduje, ha dicho y ha reiterado que estamos peor que antes del estallido en materia de seguridad, de violencia, de segregación. Y que esos problemas no mejoran en el corto plazo, él no descarta un nuevo estallido. Porque él recorre mucho las ciudades y todo eso. Y que el tema de la Constitución, si bien es importante, no resuelve los problemas diarios de la gente. Que eso también es un hecho, digamos. ¿Concuerda en que esta rabia no ha pasado y que puede volver a pasar? Yo tengo la impresión que la gente hoy día tiene mucho más claro de cuáles fueron las consecuencias del estallido. Ya. Y las consecuencias fueron, no sé, ¿cuánto fue? ¿Un 27% de los carabineros que se retiraron? Sí, mucho, mucho, mucho. Y que hoy día nos hacen falta los carabineros como salvajes. Sí, mucha gente se dio cuenta que eso no resuelve los problemas tampoco. Mucha gente perdió el empleo, perdió su negocio, perdió... Yo creo que... Y es más pobre, por la inflación. Absolutamente. O sea, yo creo que... Estamos todos más pobres. Yo creo que hay una conciencia muy grande de que el estallido finalmente no es la forma de resolver los problemas. Ahora, la gente pide a gritos que sus problemas se resuelvan. Y por eso que yo siento, digamos, que lo ideal sería que todo este grupo político que se puso de acuerdo, ¿no es cierto?, en dar una salida para el tema de la Constitución y que están ahora, ¿no es cierto?, haciendo toda esa reforma constitucional para poder dar paso a la nueva Constitución. Deberían lo antes posible, probablemente sin el gobierno, y eso no va a ser tan fácil, porque muchos de ellos de alguna manera están metidos en el gobierno, pero debieran meterse al tiro en una agenda, por ejemplo, de cómo enfrentar el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la delincuencia, etc. O sea, yo siento, digamos, que en la medida que estos grupos políticos den una señal de que habiendo ya solucionado el tema constitucional, que se meten en los temas de vivienda y en los temas cotidianos, yo creo que eso sería un tremendo... Desinflaría bastante el ambiente. Así es, o sea, bajaría la tensión, claramente. Sí, porque... Y ellos hicieron un tremendo esfuerzo para ponerse de acuerdo, lo vimos cuántos, dos, tres meses, discutiendo, hasta que finalmente sacaron una cosa adelante. Entonces, siento que tienen ya, se crearon las confianzas, se crearon los lazos, como para poder seguir enfrentando otro tipo, ¿no es cierto?, de desafío. Y viendo hacia el 2023, ¿cuáles crees que son los hitos que se debieran cumplir, que serían buenos para Chile? Buenas noticias. Porque, pucha, que hemos estado acostumbrados a malas noticias, y eso se ve también en la salud mental de los chilenos, que han aumentado el suicidio. Muy fuertemente. Muy fuertemente. O sea, partiendo por eso. Nosotros lo estamos viendo. Bueno, la verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es enfrentar el tema de la delincuencia, ese es el más importante en este minuto. Es lo que todas las encuestas están demostrando que es lo que tiene atemorizado a los chilenos, con miedo, con miedo a salir. Y en ese sentido hay muchos, muchos, muchos temas que debieran tratarse en forma distinta en la delincuencia. Uno habla de la delincuencia como si fuera un solo fenómeno. Pero una cosa, ¿no es cierto?, es el robo de la madera. Otra cosa son los motochorros en que son prácticamente todos extranjeros, que vienen a delinquir. Y por lo tanto ahí hay que ver, ¿no es cierto?, el tema de la inmigración totalmente ilegal. Otra cosa, ¿no es cierto?, son todas las bandas de narcotráfico en las poblaciones. Otra cosa... Ya, eso es el lugar de cuanto a Chile. Claro, en todas las poblaciones. Entonces, yo siento, digamos, que el tema de tratar de enfrentar la delincuencia en forma ordenada con medios, los medios que se le han dado a la policía, la verdad es que no son suficientes. De partida son en pesos, cuando son inversiones grandes, yo veo que las ponen en dólares. En dólares o en UF. Sí, es bien distinto. Exactamente. Para que suene con más ceros, diga. Exactamente. Toda razón. Sí, pues sí. Al tiro tienen tres ceros más. Claro, pero no. Yo digo en pesos, ah, no, chico china. Es chico, es chico. Pero nosotros vemos a nuestros carabineros que están sin auto, de verdad sin auto. Entonces, ¿cómo llegas tú cuando no tienes auto, cuando no tienes forma de movilizarte? Faltan, mi impresión es que faltan más fiscales también, o ayudantes de fiscales, pero el tema de la delincuencia es clave. El tema de la delincuencia es clave porque todo el sentido de que exista un Estado es porque justamente de las cosas que te van a asegurar el Estado es que tú puedas transitar libremente sin que te maten en la calle, digamos. Entonces, cuando tú tienes ocho, ¿cuántos fueron? Siete, ocho homicidios que tuvimos esta semana en Concepción. Es que algo que ya no llama la atención y eso es lo grave. Y eso es lo grave, que se va perdiendo la capacidad de asombro. Sí. Exactamente. Sí. Así que yo te diría que básicamente, hay muchas cosas muy importantes, pero yo te diría que la delincuencia... Sí, se puede. Más allá si uno tiene voluntad, ¿se puede lograr? Obvio que se puede. Yo sé que en el caso del expresidente Piñera bajaron los niveles. No los tengo los números exactos acá, pero... No lo vas a vencer completamente, pero sí lo puedes controlar, lo puedes disminuir, sí. Eso absolutamente. Ahora, eso significa dedicar mucho, mucho esfuerzo. Y cuando estoy hablando de esfuerzo, significa mucha gente muy inteligente, tomando buenas decisiones, mucha información y muchos medios económicos. Y además, perdón, esto significa que va a haber sangre. Porque ya estamos enfrentando a delincuentes que tienen armamento de guerra. Por lo tanto, esto no es un... Tú no los quitas así nomás por mi hijito de entreguer las armas. Claro. No es así. Y hay que estar dispuesto. Y hay que estar dispuesto a eso. Entonces, la verdad es que esta es una lucha muy difícil. Pero sí se puede dar y se puede ganar. Sí, claro. Todavía. Todavía. Porque llega un minuto en que ya son tantos y tienen tan infiltrados todos los poderes, que tú ya no sabes contra quién estás peleando. Y ese es el drama. Yo escuchándote, y yo en las entrevistas que hago y escuchando, nosotros teníamos un país que obviamente le faltaba mucho por avanzar en todos los temas, pero con gente como, vamos para arriba. Con entusiasmo, con ser distinto al resto de Latinoamérica, que la verdad no es bueno el vecindario. Y siento ahora, yo cuando hablo mucho con la gente en todas partes, hay un ambiente de tristeza, de amargura, de pesimismo. Lo mismo, los psiquiatras y psicólogos. Perdón, ¿y cómo no va a haber pesimismo cuando uno ve que las cosas más pequeñas lo hacen tan mal? O sea, uno dice, pero este gobierno no es capaz de darse cuenta cuando la bandera está colgada al revés. No es capaz de citar bien una ley. Entonces uno dice, bueno, ¿quién nos está gobernando? ¿Cómo nos están gobernando? ¿Quiénes son los que están tomando las decisiones? No saben nada de nada. O sea, se equivocan en cosas tan brutalmente pequeñas, que cómo uno va a tener confianza en ellos de que nos van a sacar de las cosas grandes. Sí, ese es el drama. Claro, pero ese es lo peor. Ese es el drama. Que el ánimo del chileno se abocó. El ánimo del chileno... Sí, pero eso a mí no me complica. Los chilenos somos agrandados. Yo siento que cuando las cosas se dan vueltas, reacciones salvajes, yo los he visto salir de terremotos, de maremotos, de... No, yo en los chilenos tengo una fe absoluta, total. Lo que pasa es que... El manubrio es el que está malo. Yo creo que en este momento sí. Claro, o sea, ese es el problema, pero es bien desgastador para uno como que estar con esa sensación. Sí. Yo que tengo que leer, por ejemplo, el diario todo el día, todo la nada. O sea, es para leérselo con un rodotil. Claro, hay una tienda porque han subido los suicidios. Es que de verdad, o sea, demasiado... No hay nada bueno en las noticias. Bueno, siempre los periodistas hemos sido más negativos. Pero igual uno ve, como dices tú, mucho amaterismo todo el día. Entonces, ¿a dónde vamos a terminar? Hay un susto. No, no, no. No, yo creo que dando las señales correctas, infundiendo cariño. Pero por eso es que yo siento, digamos, que nunca, jamás, debe dominarnos ni el odio, ni el resentimiento, ni la revancha, ninguna de esas cosas. Porque ahí no vas a poder mover al... Los países se mueven por cosas grandes. La gente joven se mueve por cosas grandes, buenas para todo el mundo. La revancha, el odio, es bueno para sacar votos en el corto plazo. Pero nunca vas a sacar a un país adelante. Nunca, jamás. Nunca. Sí, ejemplo hay mucho. Ejemplo hay mucho. Entonces, por eso que efectivamente, yo siempre digo que uno tiene que actuar en forma correcta. Uno tiene que entender... Y yo, perdonen que lo diga, pero yo esto lo aprendí bastante de mi padre. Cuando mi padre, cuando salió a Elwin, mi padre fue a renunciar. Iba a renunciar. Él tenía derecho a seguir, pero yo sentía que él no debía seguir. Y el presidente de Elwin le pidió que siguiera. Y mi padre fue, obviamente, diferente porque era el presidente electo. Bueno, yo salía, me acuerdo, con mi padre en algunos casos, y mucha gente le gritaba que era traidor. Y yo sentí que mi padre se había juzgado por Chile, para que Chile pudiera en el futuro entenderse los que habían estado a favor, los que habían estado en contra, en fin. Y no quedarnos pegados en lo malo. Eso a mí me caló muy hondo. Porque en realidad, si nosotros queremos ser un país nuevamente, que nos sintamos orgullosos, que somos distintos, etc. Eso solo se puede hacer desde el lado positivo. Nunca, nunca, nunca desde el lado... Y con las dos partes queriendo hacerlo. Y con las dos partes queriendo hacerlo. Porque uno puede quererlo y si se topa con una muralla... Pero lo que pasa es que yo siento que aquí ahora se ha ido formando un grupo de centro, y por eso creo que es tan importante el voto obligatorio. Porque en algún minuto, con el voto voluntario, fueron básicamente a votar la gente que era muy de izquierda o muy de derecha, que eran como muy intensos. Y lo que yo siento, digamos, que si queremos un país en común, lo que tiene que reforzarse es el centro. Centro izquierda, centro derecha, centro centro... Llámale como quiera. De otra manera, vamos a seguir con este pesimismo, con esta odiosidad y dando tumbo tras tumbo. Bueno, Evelyn, ya se nos acabó la hora. Muchas gracias por venir al programa La Otra Cara. Gracias por estar este domingo. Te dejé menos tiempo. Y bueno, a todos los que nos están escuchando o viendo, que descansen hoy día. Y muchas gracias por sintonizar La Otra Cara. Que estén muy bien. En Agricultura fue La Otra Cara, con Rosario Moreno. Auspicia, GTD y su conexión más estable con Iro 6 de Amazon. Producción, Doris Mora.